El estadio Soldier Field aquí en Chicago se encuentra listo para ser testigo del debut de la selección mexicana este jueves contra Cuba en un partido que espera Miguel Herrera ganar o ganar para agarrar y embalarse en este torneo. A pesar de los tres conciertos que hubo este pasado fin de semana, la cancha luce en aceptables condiciones, solo con algunos bordes producto del escenario, pero en términos generales esto está listo para recibir el duelo entre México y Cuba y previamente en doble cartelera el otro duelo del sector entre la selección de Guatemala contra la selección de Trinidad y Tobago. México no pudo hacer reconocimiento de cancha debido a que la selección de Trinidad y Tobago y de Guatemala sí lo pudieron hacer, así lo establece la CONCACAF por sorteo, por lo que entrenó la selección mexicana en las instalaciones de la WIC, que es la Universidad de Chicago, aquí en la Ciudad de los Vientos. La afición mexicana siempre está presente, sea puerta abierta o puerta cerrada en los entrenamientos del Tri. Aquí cerca de 100 aficionados desean que los dejen entrar a la práctica de este día miércoles, un día previo al partido contra Cuba. Aquí en las instalaciones de la Universidad de Illinois en Chicago. A ver, vamos a acercarnos a uno de los aficionados que está ansioso, ¿no?, de que los dejen entrar. Voy a entrar un rato para que nos firmen la pelota para los niños y siempre apoyando a la selección mexicana. Aquí, ¿quién está de las chivas? Ah, el Maza. Bueno, pero el Maza... Jugó en las chivas. Jugó en las chivas. Y ahora ningún chiva, porque veo la playera. Sí, pero apoyamos a las chivas, 100%. El chivas, ¿por qué le faltan los jugadores a la selección? No tengo idea. Si fueras el piojo, llamarías a más del Guadalajara. Puede que sí, tiene muy buenos jugadores. Está el Torres, muy bueno. ¿De dónde eres? Yo soy hondureño. Vives aquí, ¿no? Pero naciste en... Honduras. En Honduras, perfecto. Un aficionado de Honduras que apoya a la selección mexicana. ¿Por qué no, verdad? Se espera una buena entrada aquí en el Soldier Field, debido a que la venta de boletos ha ido en buen camino para este partido en el que buscará la selección arrancar con el pie derecho. Desde Chicago, con imágenes de César Vicuña, Jonathan Peña, reportero, Récord TV. Gracias. 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 Gracias.